¿Sabías que este 2024 el Simulacro Distrital de Preparación en Bogotá será el 2 de octubre a las 9 de la mañana? Inscríbete en www.idiger.gov.co y haz parte de este ejercicio y reporta tu participación. Este simulacro está pensado para que los colegios, universidades, comunidad y empresas públicas y privadas participen y fortalezcan sus conocimientos frente a eventos de emergencia que se puedan presentar. Y recuerda, la participación de todos puede hacer la diferencia. Bogotá, mi ciudad, mi casa, Alcaldía Mayor de Bogotá.